Cuando lleguen las solicitudes, los primeros impactos, los planes de inversión, pues ante la junta directiva que lidera don Alexander, pues tenga un pleno conocimiento de lo que se trata. Así definió el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, la importancia de la visita a la zona afectada por ETA del presidente de la CNE. La cabeza del ayuntamiento generaleño fue claro que el río general es un punto al que hay que ponerle mucha atención. Definitivamente este punto, esta cuenca del río general es de suma complicación, verdad, y yo creo que bien hablaba de que en adelante mucha de la inversión que realice la Comisión Nacional de Emergencias, pues va a ser en la protección, dígase diques, dígase algunas otras soluciones de más permanencia, verdad, y pues sí viendo con mucha preocupación, verdad, el comportamiento de lo que es esta cuenca, la serie de hilos que tenemos pues acá. En cuanto a intervenciones por parte de la municipalidad, hay una zona en San Pedro en la que se sigue trabajando y esperarían que en las próximas 24 horas tengan al menos un paso por este sector. A este momento podemos decir que hay un sector, si bien es cierto no es un poblado definitivamente consolidado, pero el sector de San Jerónimo arriba que denominamos Aguacatales, verdad, que es la ruta de ingreso al Cerro Hena, verdad, la que utiliza Azoturena. San Pedro, en San Pedro, exactamente, San Pedro, San Jerónimo de San Pedro, que bueno, a este momento pues ya estamos llegando con equipo ahí, pues hay mucha preocupación de la ruta turística, hay mucha preocupación de la producción de café, que hay una cantidad importante. Yo esperaría que entre hoy y mañana podamos decir que ya tenemos un trillito porque es como estar en este momento acá, don Johan, casi que trabajando en cauce y tratar de hacer pues un trillito a ese sector de Aguacatales de San Jerónimo. El paso por la ruta 2, a la altura de División, sigue siendo una de las rutas donde se sigue trabajando, en este caso, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.